Hola y bienvenidos a Mollera Sumida News, es un noticiero sobre noticias de la Mollera Sumida y hoy con lo que le vamos a asumir la Mollera a las personas, a ustedes, o sea a mi también vamos a asumirnos la Mollera con una noticia trágica que ha conmocionado al mundo de los influencers y es que una influencer presuntamente está presa por la venta de estupefacientes y de drogas malvadas uajaja, uajaja, pero antes, un anuncio de nuestros patrocinadores bueno y este video es patrocinado, hashtag publicidad por OneXBed OneXBed es una de las casas de apuestas más grandes en el mundo online, tiene varias ligas de fútbol tiene por ejemplo la Champions League, a ustedes les gusta apostar en el fútbol con responsabilidad si tienen un dinerillo extra por ahí para gastar y de pronto se quieren ganar algo y saben cómo funcionan las apuestas, pues adelante, también tiene 21, tiene Tricky, también tiene Dota tiene todo tipo de apuestas, así que muchas gracias a OneXBed por partucionar este video recuerden que solamente es válido en los países donde sea legal y ya saben que... ya saben que dinero... ya saben el... ¡Ey! Don Gastón, gasta un dinerón, tirante a este señorón ¡Ey! Don Gastón, gasta un dinerillo en OneXBed ¡Ey! Don Gastón... ya saben, con responsabilidad, continuamos con el video Ella es de Armenia, Quindío y es acusada de participar en una red criminal que comercializa droga a través de las redes Hernández es modelo, DJ y participó en el programa El Desafío La Caleña es acusada por la justicia de vender dulces con estupefacientes como gomitas y chocolates con una alta dosis de THC, el componente alucinógeno de la marihuana Esta es la trágica noticia de nuestra influencer que ha ido presa por vender productos y esta es una de las historias que subía a su Instagram Aquí tengo estos caramelos que son lo máximo, son chocolates con THC Vendiendo presuntamente productos de marihuana productos con THC, gomitas, chocolates, etc. Todo este tipo de cosas que está mal consumir según nuestro Señor ¡Por el poder de Cristo! Arrepiéntanse si alguna vez han consumido algún tipo de sustancia de esta forma que no está bien a los ojos del Señor Jesucristo, a los ojos de Dios y a los ojos de la ley de Colombia que como siempre persigue a la gente de forma implacable Como siempre la ley persiguiendo a los influencers que hacen cosas malas Muchas gracias, le agradecemos a la Policía Nacional por su buen trabajo al capturar a esta influenciadora que la maldad que hacía era vender chocolates ¿Y saben qué era lo peor? Que esta es una mala influencer Porque los chocolates que vendía le llegaban a la gente ¿Cómo es posible que una influencer promocione cosas que llegan? Y la policía la capturó, como debe ser Mientras que otros influenciadores que promocionan cosas que jamás llegan nunca van a ser judicializados ni siquiera han sido rosados y las denuncias han sido desaparecidas No podemos decir nombres debido a pequeños problemas que soy legalmente ciego Cuidadito tu telón Cuidadito Sin embargo, me parece muy bien y me parece muy justo que la justicia colombiana persiga a esta gente que vende productos con marihuana y THC Eso no es de Dios Y ustedes que me están viendo, arrepiéntanse pecadores El momento ha llegado Dejen de fumar esas cosas malas que no son buenas según la ley Porque para la ley vender marihuana está mal Pero estafar a la gente presuntamente no Engañarlos con concursos falsos No está mal No entregar los premios tampoco está mal Promocionar pastillas para adelgazar que probablemente hayan que las personas en un punto se mueran No está mal presuntamente Eso no está mal Pero si tienes un cultivito de marihuana y te gusta fumártela De vez en cuando Eso sí no es de Dios Y vas preso Ya mismo Gracias Estado Colombiano Les agradezco No tengo las palabras para agradecerle al Estado Colombiano por perseguir a este tipo de personas que lo único que hacen es vender la marihuana del mal la planta malvada Guajajaja Guajaja Y es que por qué razón Colombia sería un país como Estados Unidos donde en Colorado legalizaron la marihuana y la educación prácticamente ya es gratuita Al Estado le llegan un montón de impuestos por la marihuana O sea ¿Qué clase de Colombia seríamos si eso pasara? Un país malo Y Dios nos castigaría Así que no tiene sentido legalizar la marihuana Para nada Tenemos que seguir viviendo en la negación y persiguiendo a la gente que solo se quiere fumar un porro y comerse un chocolate y quedarse tranquilo ¿Cuántos accidentes de automóvil hay? por personas que manejan embriagándose un montón ¿Cuántas personas que fuman marihuana alguna vez se han estrellado en su carro? ¿Cuáles son las cifras? No hay ¿Y saben por qué? Porque la gente que fuma marihuana no tiene para comprarse un carro Estoy jodiendo No tomen y conduzcan Fumen y huelen Traten de que no sea un avión No, no No van a tener Jamaica Bien chidos Así Jamaica De vacaciones Dándose un porrazo Entonces En definitiva No tenemos que ser un país Donde la marihuana sea legal y la gente Y el consumo se regule Y además de todo hayan estándares de calidad No, sigamos siendo un país increíble De la mano de Dios Caminando Porque nunca haya una legalización y judicial Es dando a la gente que lo único que hace es vender marihuana Muy bien Gracias Colombia Ay Que orgulloso Aquí pónganme una canción de Pedro el Escamoso Pirulín Pimpón Eso sí Sigamos permitiendo que hayan narconovelas Porque eso sí nos gusta ¿No? Sin tetas no hay paraíso Sin senos no hay paraíso Novelas que glorifican el narcotráfico Esas sí nos gustan Que Caracol y RCN y todos los canales de televisión se sigan llenando a los bolsillos con la gente de la mollera sumida que ve estas novelas asquerosas Mientras que las personas que solo quieren vender un porrito y fumarse algo y comerse algo en su casa vayan presas Porque eso es lo que dicta la hermosa ley colombiana Así que espero que les haya gustado este video Lamento haber estado ausente Ya vuelven los videos con toda Estuve en una pequeña Estuve en una He tenido un par de problemas en mi vida que he estado tratando de resolver Pero ya he vuelto con toda Y he vuelto más venenoso y más afilado que nunca Gracias a las personas que han compartido mis videos todo este tiempo y que siguen el código el código de Rappi ni cuargueta regresa Por cierto el código de Rappi ni cuargueta regresa con este código si no han usado Rappi en un mes tienen 10 mil pesos gratis por compras mayores a 15 mil en Rappi Así que usen el código ni cuargueta regresa en Rappi después después no digas que no te avisaba después ahorita me demanda el circo hermanos Gasca lo que falta que me putele también su puta madre ahora sí oyense la verga y gracias a todos por el apoyo y ya saben que vamos peor que nunca videocomunicado besk空 suscríbete suscríbete Gracias.